¡No tienes derecho! ¡Vamos a bailar, salud, salud! ¡Vamos, bolsita! ¡China, viana! ¡Vamos, bolsita! ¡Vamos, bolsita! ¡Vamos, bolsita! ¡Y ahora, bolsita! ¡No tienes derecho! 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 Música Y la gente sigue llegando Música Música Y la gente sigue llegando Música Música Para el rico fino Música Y Galicia Música 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 Para la gente de las terrazas Música La gente de las terrazas Salud Música 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 Y que dice el tanque de las terrazas Vamos bocita Para China Tiana Salud Salud Vamos Galicia Música 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 Y con sabor Música 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 Gracias.